No podemos olvidar ni renegar de nuestros orígenes, sería un gran error. Pero bueno, igual con las mismas ganas, este es nuestro último periodo porque tenemos una sola reelección, con lo cual la nueva dirigencia, los jóvenes que están preparándose para ser dirigentes tendrán que asumir en el 2012. Y bueno, tenemos muchas expectativas porque estamos con procesos iniciados, procesos de trabajo en conjunto con la Intendencia y también con la provincia para que Avellaneda tenga, llegue a concretar el parque industrial tan esperado, tan deseado por nosotros los industriales en una ciudad que es netamente industrial, como es Avellaneda. El balance de los años de gestión, de estos dos años, creo que es positivo. No todo lo positivo que uno espera porque podemos hacer más cosas si sabemos o si inteligentemente intercambiamos acciones. Con lo cual yo creo en la inteligencia aplicada, en la potencialidad, tanto del poder público como lo del poder privado. Tenemos que tener esa inteligencia para poder convenir acciones que después se puedan concretar y se lleven a cabo. Tenemos claro que una solución para nuestro querido y bendito país tiene que ver directamente con la educación, con apoyar los incentivos para la educación, con tratar de hacer de nuestras industrias escuelas, para que los chicos aprendan a trabajar en nuestros lugares de trabajo. Y bueno, y así poder progresar y poder generar una proyección hacia el futuro, que es lo que todos, por deformación profesional, todos los industriales hacemos. La verdad que me da gusto, me da gusto trabajar con empresarios, así que trabajen comprometidos con el tema de la inclusión. Un tema que nos preocupa, que nos ocupa, y que me parece que la Argentina debe tener empresarios como vos. Así que para mí me gusta, bueno, acompañarte. No sé si será un presidente de la industria, no se lo decirán ustedes, pero para nosotros, como una industria de la USANED, como una persona que trabaja en las cosas que nos interesan, y la verdad que hemos marcado una agenda, un camino en común. Avellaneda informa. Subsecretaría de Prensa y Ceremonial. Municipalidad de Avellaneda.